El Ayuntamiento de Granada presentará una demanda judicial contra la decisión del Gobierno central tras la designación de Acoruña como sede de la Agencia Española de la Supervisión de la Inteligencia Artificial. El alcalde Cuenca ha señalado que tras recibir el expediente administrativo ha trasladado esta decisión a las instituciones que integran el Pacto por Granada. Después de consultar a los técnicos y juristas, ha insistido en la necesidad de exigir transparencia al Gobierno de España. Así, Cuenca ha insistido en que su papel como alcalde es defender a Granada ante quien sea. Por otro lado, desde el Partido Popular, el secretario general del PP granadino, Jorge Saavedra, ha instado también al alcalde a sumarse a la petición de la Junta de Andalucía de reiniciar el concurso para la sede de la AESIA. Visita las antiguas instalaciones de la fábrica de tabaco de Cetarsa, donde se ubicará el nuevo Centro de Empresas Tecnológicas de Granada. El alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, junto con el presidente de la CEPIDES y el presidente del Círculo Tecnológico de Granada, acompañados por representantes de las empresas integrantes de este círculo, han recorrido el espacio de la antigua tabacalera, un lugar singular que se convertirá en un nuevo centro de empresas tecnológico que, junto al PTS y el Digital Business Hub Granada, permitirá el desarrollo de empresas vinculadas a la ciencia, la tecnología y la innovación. El proyecto básico de la nueva tabacalera, situado junto a la carretera de Córdoba, con la posibilidad de nuevas ampliaciones, cuenta con 3.000 metros cuadrados, en un centro que también cuenta con el apoyo y respaldo de la Confederación Granadina de Empresarios y Cámara Granada. La idea es que las obras comiencen a final de año con el objetivo de que, a mediados de 2024, esté en funcionamiento. El Grupo Municipal de Unidas Podemos ha denunciado el incumplimiento del equipo de gobierno de la ciudad en cuanto a la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio, que se tenía que haber llevado a cabo antes de fin de 2022, uno de los puntos del acuerdo de gobernabilidad que firmaron con el PSOE, según afirman, exponiendo que tiene un importe anual de algo más de 14.300.000 euros y que su contrato finaliza en julio. Desde la confluencia han afirmado que el contrato de recogida de basura y limpieza, gestionado por Inagra, tiene un importe anual de 39,8 millones de euros, el de transporte, ahora con alza, más de 41 y el de limpieza de colegios y edificios municipales, tiene un importe anual de algo más de 4 millones y que los tres están prorrogados. La concejala Elisa Cabrerizo ha asegurado que el equipo de gobierno municipal aparta la posibilidad de gestionar desde lo público servicios indispensables para la ciudad que sanearía sus cuentas. La novena edición de Ultrasierra Nevada, una de las más prestigiosas del calendario nacional, arranca este viernes su programa de competición de cinco carreras, en las que hasta el domingo participarán más de 1.600 corredores por montañas procedentes de 37 países, la edición más internacional de su historia. La Ultrasierra Nevada es una carrera de montaña de 100 kilómetros de ascensión continua por senderos y caminos desde Granada hasta el Pico Veleta y la estación de esquí de Prado Llano. Tendrá su salida a las 22 horas de la noche del viernes 14 de abril, en un entorno espectacular, el centro de la ciudad de Granada, a los pies del conjunto monumental de la Alhambra y el general IFE. El delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Granados, ha informado que esta ultramaratón es la edición más internacional, ya que lleva un 80% del total de inscritos para esta edición que llegan desde fuera de la provincia de Granada y un 10% desde fuera de España, con hasta 37 nacionalidades diferentes. Los días más perjudicados en retrasos e incumplimiento de horarios fue el lunes santo, con un retraso de tres cuartos de hora, y los del viernes santo, con un retraso algo inferior. Una cita participativa en la que algo más de 200 seguidores se unieron al chat del programa directo para aportar ideas y formular preguntas a los asistentes. El tema se centró principalmente en la organización de la Federación de Cofradías y se eludió el manido asunto de la falta de colaboración económica por parte de la hostelería principal beneficiada de esta celebración anual. La participación en la Semana Santa del nuevo arzobispo de Granada, Monseñor Giltamayo, la colaboración del público y su actitud en determinadas situaciones, o la incorporación de más hermanos en los cortejos nazarenos, también fue analizado en la tertulia en la que el presidente confirmó un estudio para la posible ampliación de la carrera oficial. El Paseo del Salón, el Paseo de los Tristes y la Esplanada del Palacio de Congreso se llenarán de música durante los meses de abril y mayo con el programa musical Distrito Sonoro. Kiki Morente, Joel López, Virginia Díaz, Niños Luchando, María de Juan, Raiden, Mr. Quilombo, Kiko Veneno y Vera Fauna, Las Dianas o Arturo Paniagua estarán los días 21, 22 y 28 de abril y 12 y 19 de mayo en conciertos con aforo libre. Además vuelven los momentos Alhambra en espacios singulares como el Carmen de San Miguel y el Carmen de los Mártires con Alice Wonder, Valeria Castro y Niño de Elche. Para estos tres últimos conciertos las entradas ya están disponibles en redentradas.com. Cielos poco nubosos o despejados aumentando intervalos de nubes medias y altas durante la tarde. En el litoral se esperan intervalos de nubes bajas y brumas sin descartar nieblas, temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso en el litoral y en descenso en el interior. En la capital 27 grados será la máxima mientras 7 la mínima. Vientos de componente oeste aumentando por la tarde con intervalos fuertes en el litoral y rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas altas por la tarde.